Deja acá tres centímetros. Y acá le deja unos cuatro, otros tres centímetros. Acá cinco en total. Y acá tres o cuatro en total. Pongale cuatro. Aquí hay uno, entonces otro tres. Cinco y tres, y aquí nada. Y aquí nada. Bueno, aquí la una que lleva, ¿no es cierto? Uno. Bueno.